Y mucha atención, la cuarentena será obligatoria para pasajeros que provengan de España, Italia, Francia y China. La medida aplica desde hoy para extranjeros y colombianos que lleguen al país, quienes deberán permanecer aislados por 14 días en hoteles o casas. De lo contrario, serán sancionados. El gobierno nacional obligará a las personas que provienen de España, Italia, Francia y China a entrar en cuarentena a su llegada a Colombia, incluyendo a quienes hayan hecho escala en esos países como medida de protección ante el coronavirus. Las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con cuatro horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante 14 días. Los costos del aislamiento correrán por cuenta de los pasajeros. Si no tienen la posibilidad de costear los gastos de autoaislamiento o tienen alguna dificultad para llevar a cabo esta medida, se recomendará desde las autoridades colombianas no venir al país. La medida también cobija a los colombianos procedentes de esos cuatro países, como es el caso del defensor del pueblo, Carlos Negret, quien arribará al país desde Madrid. Y haremos lo que sea menester y lo que las autoridades sanitarias de Colombia nos lo soliciten, por ejemplo, aislamiento provisional o un aislamiento definitivo. Su incumplimiento para extranjeros y con nacionales tendrá consecuencias. Desde la perspectiva migratoria se abrirá el respectivo expediente sancionatorio que puede dar lugar a la expulsión o a la salida del país en un breve periodo de tiempo. Para las nacionales esencialmente son multas. Cuando haya evidentemente una situación de reiterado, podríamos tener la opción de abrir acciones penales. Los autoaislamientos para los colombianos serán reconocidos como incapacidad laboral.